We're going right now, my soul Suera, ¿dónde está la nena soltera? De los parties no se quedan afuera Estrenando carteras Freddy Morera Suelta, todo eso lo vio Bailando, todo se te vio Y ahora dímelo Que el party se encendió Yeah tied, Ganzi, happened to know No se baka baro assure you and our blow Dy köt i could let me think no Nobody ain't got you No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Norena